¿Cómo está? Le quería preguntar... ¿Cómo está? Le quería preguntar, ¿qué es lo que espera hoy? ¿Qué está haciendo por acá? Que nos cuente un poco sobre eso. Bueno, la verdad que estoy muy contenta viendo esta exposición de emprendedores de Endeavor y tenemos nuestro propio stand, el CIDEP, en el que trabajamos nosotros con robótica y vamos produciendo una serie, el tapir, tanto elementos de nuestra flora y fauna de Tucumán como algunos robotitos, como decimos, para que los chicos puedan aprender y desarrollar lo que llamamos el pensamiento lateral. Además, todo lo que se produce está hecho con material reciclable, con vasos de plástico y con eso se va armando y haciendo estos elementos, ¿no? Que es muy interesante. Esto no tan solo tenemos la producción de robótica, sino también la formación de los docentes. Un docente que se recibió hace 10, 20 años tiene que ponerse al día, entonces también tenemos un ámbito de capacitación. Y todo lo que es el emprendedurismo para nosotros tiene una gran importancia. Queremos casualmente que nuestros jóvenes se vayan con las herramientas para poder armar su propio emprendimiento. estamos empezando nosotros una convocatoria de foros juveniles para escucharlos a ellos y que nos digan qué más necesitarían para que ellos salgan con todas las habilidades y competencias necesarias para poder insertarse en este mundo que es muy desafiante y que exige que sepamos trabajar en equipo, armar proyectos y ver qué es lo que la gente requiere, ¿no? saber escuchar también. Y ahora quería preguntarle, he visto desde que llegamos a muchos chicos adolescentes de colegios, quería preguntarle porque hablé con las autoridades y nos contaron que trabajaron en conjunto con el gobierno, quería preguntarle cuál es la importancia de que chicos jóvenes y adolescentes de secundaria vengan a eventos como este a presenciar estas charlas que son tan importantes sobre el emprendedurismo. Nosotros estamos trabajando mucho para que la educación salga a la sociedad, salga a la calle como decimos que no esté encerrado es un concepto educativo totalmente distinto. Antes tal vez pensábamos que el chico tenía que estar cinco o seis horas estudiando dentro de la escuela, hoy no, hoy armamos proyectos multidisciplinarios, proyectos de trabajo independiente, entonces queremos que ellos vean cómo otros jóvenes tienen la creatividad para descubrir, elaborar un producto, ofrecerle a la sociedad y lo que implica también articular un proyecto en el que hay que saber actuar en grupo y buscar las estrategias necesarias para saber vender un producto y que ese producto no vaya en contra del cuidado del medio ambiente, entonces ellos van viendo cómo aquí los distintos grupos han sido capaces de presentar, de elaborar y de ofrecer un servicio a la comunidad. Muchísimas gracias, Ministra. Gracias a usted. Hasta ahí entonces la palabra de la Ministra de Educación Susana Montaldo que nos contó la razón de su visita acá y como ya les dije hace unos minutos en instantes va a llegar el gobernador y lo vamos a estar mostrando en vivo. Bueno, a ver, para, mira, estamos...